Todo esto, el director de la PNC, Howard Cotto, confirmó que investigan si fueron pandilleros los responsables del asesinato del militar ocurrido en Olocuilta, pues asegura que también se manejan otras hipótesis. Además, informó que en lo que va del año se contabilizan 1.602 homicidios. Todo indica que las cuatro víctimas de la masacre en el Cantón La Esperanza fueron privadas de libertad, pero la policía investiga si los responsables son pandilleros. El director de la corporación dice que se están indagando en otras versiones. Hay una línea de investigación muy fuerte en ese sentido, pero también tenemos otra que tiene que ver con otro tipo de personas. Asegura que se está trabajando con una unidad especializada de la Fiscalía para poder dar con los responsables del crimen. Ya hemos ido avanzando y yo creo que en las próximas horas ya tendremos más información al respecto. En este mes de marzo se registran 202 asesinatos, lo que da un promedio de 22 muertos al día. En el año tenemos un total de 1.602 y se mantiene la cifra de 23 homicidios al día. Sobre el caso de San Juan Opico, especificó que las 97 detenciones que se hicieron fueron por agrupaciones terroristas y no por el asesinato de las 11 personas. Sin embargo, dijo que se continúa trabajando con pruebas científicas para determinar responsabilidades. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.